Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de un nuevo round que ocasiona el proceso de paz. Esta vez el duelo es entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre. El procurador no está de acuerdo con el supuesto indulto que podrían recibir los cabecillas de las FARC. El fiscal lo defiende y lo apoya. El jefe del Ministerio Público exigió que el gobierno aclare si la guerrilla pagará o no un solo día de cárcel por sus crímenes. El fiscal Montealegre le respondió que el proceso de paz no se va a pactar sobre la base de la impunidad, pero que sí habrá beneficios porque el marco legal para la paz lo permite. El gobierno Santos, por su parte, le mandó a decir al procurador que no sabotee los diálogos de paz. ¿Tiene razón Alejandro Ordóñez y Colombia terminará perdonando todos los crímenes de las FARC? Debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche también será una pregunta que se hacen millones de colombianos. ¿Fue diseñada acaso nuestra justicia para dar beneficios a los delincuentes confesos y castigar a ciudadanos investigados? Interrogantes que se hacen muchos al comparar el caso de Andrés Felipe Arias y el de Pablo Catatullo. El exministro de Agricultura Arias expresó hoy en una entrevista en Blue Radio que le toca decir preferiblemente que milita en las FARC para ver si le va mejor y si le respetan sus derechos, al estar detenido por ser considerado un peligro para la sociedad por el caso de agroingreso seguro. Caso distinto el de Pablo Catatumbo que le fueron suspendidas 41 órdenes de captura a pesar de estar rodeado y para todo poder darle la oportunidad de salir del país rumbo a la Habana. ¿Qué sucede con la justicia en Colombia? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos estoy dando la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a Dagoberto Charri, a Armando Novoa, a Juan Carlos Lancheros y a Francisco Bernate. Señores, qué lujo y qué placer. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Doctor Bernate y doctor, por supuesto, Novoa. Empiezo con usted. En el marco de lo que significa este refirrafe entre el procurador y también el fiscal por sus posiciones frente al proceso de paz. ¿A dónde se acerca usted más? ¿Tiene en su opinión más razón el procurador o tiene más razón el fiscal? Yo creo que hay un debate de fondo aquí. Es el alcance de la reforma constitucional aprobada del año anterior comúnmente conocida como el marco jurídico para la paz. ¿Cómo conciliar el interés supremo de la paz con la obligación del Estado de garantizar y asegurar la justicia a todos los ciudadanos? El Congreso de la República hizo un congreso el año anterior, aprobó ese marco jurídico para la paz y ahí quedaron establecidas unas reglas que, por cierto, el Congreso de la República debe desarrollar en las próximas legislaturas. En lo personal creo que el procurador general en su concepto que rindió a la Corte Suprema de Justicia hace mucho énfasis en el tema de la necesidad de que se garanticen medidas y acciones contra la impunidad, pero por ningún lado menciona la obligación de que las autoridades del Estado logren armonizar justicia y paz. El fiscal general de la nación, por otro lado, se acerca más a la idea de defender el derecho y el deber de todos los colombianos en favor de la paz y en ese orden de ideas, digamos, tiene una posición muy clara en favor de la paz, así haya una dosis alta de sacrificio de la justicia. A mí personalmente me seduce más la posición que ha adoptado el fiscal general de la nación, porque por el camino, digamos, de la dura ley, no vamos a lograr cerrar el ciclo de violencia que nuestro país ha tenido por tantas décadas. Ahí está esa posición. Doctor Charri, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Y de hoy a dar declaraciones. Por ejemplo, dice el fiscal Montealegre, no todo puede ser cárcel para los guerrilleros. Ya existen otros medios como la reparación. Bueno, mire, es muy importante que el país comprenda que estamos viviendo un minuto crucial en la historia de la República. En segundo lugar, tenemos una constitución que no es una norma cerrada, sino abierta para permitir hacer variaciones cuando las condiciones sociales, económicas y culturales lo imperan. Está el artículo 22 de la carta que nos dice que la paz es un derecho fundamental y además es una obligación del Estado. Entonces, el presidente se embarca en este proyecto de la paz y los colombianos ratifican en una multitudinaria manifestación el ansia y sobre todo el propósito pacifista que anima a los 46 millones de colombianos. Pero la norma penal no nos permite hacer un contenido rápido para vaciar los contenidos de los acuerdos. Entonces, se recurre al acto legislativo para que la constitución cree unos mecanismos diferentes para poder buscar justicia alternativa. Ahí habrá que saber, primero, que no todos los luchadores de la guerrilla van a ir a la cárcel, porque no solamente la cárcel redime el delito. Punto primero. Dos, es muy importante entender que no hay una guerrilla vencida ni derrotada, aun cuando diga el ejército que han perdido ciento o mil doscientos guerrilleros. Hay un grupo trabajando por la paz, hay unos inmensos proyectos que tienen que ver con la convivencia. Y una nota adicional ahí. La mejor definición que hay sobre la constitución es la que dice que esta carta es un proyecto político de futuro que un pueblo se da para alcanzar la convivencia. Esa es la razón de esta carta fundamental y sobre esa tenemos que hacer reformas para que los guerrilleros no vayan todos a la cárcel, salvo los que violan derechos de lesa humanidad. Usted acaba de sentar su posición. No todos, no todos. Usted qué dice, Francisco, porque lo que está diciendo el procurador es muy claro. Lo voy a leer rápidamente. No se puede admitir que los responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidios, de desplazamientos, no vayan a pagar un solo día de cárcel. Eso dice el procurador. Sí, naturalmente se aprecian dos posturas en dos extremos claramente irreconciliables. Que de alguna forma representan lo que son las posturas de todos los colombianos frente al proceso de paz, quienes lo acompañan y quienes lo rechazan. Personalmente creo que no es sano este tipo de confrontaciones entre extremos frente a dos autoridades cabezas del Estado. Yo creo que hay que acompañar el proceso en el sentido de ubicarse en un término medio. Tenemos que diferenciar lo que es la justicia de la prisión. Hay otras formas de hacer justicia. Y sobre todo el interés del Estado dentro de este proceso de paz no puede limitarse a la exclusiva idea de mandar a la gente a la cárcel. Aquí nadie ha hablado de las víctimas. Pues, ¿por qué no asumir la vocería por las víctimas y no estar hablando de que si deben o no pagar días de cárceles? Pero el colombiano normal, y se los pregunto también, si lo vemos en perspectiva, cuando le dicen listo, señor Iván Márquez, veámoslo pragmáticamente como lo puede ver un colombiano normal, sin el término legal, el señor Iván Márquez, mañana, se firma el acuerdo de paz. El señor no va a la cárcel, va al Congreso. Así lo interpretan muchos colombianos, independientemente de lo que significa. ¿Cómo ve usted cuando el procurador está diciendo, no podemos permitir eso? No podemos permitir. O sea, a mí me parece que el debate, a mí me gusta. ¿Por qué no? O sea, yo creo que aquí lo clave es realmente que la gente sepa cuál es el precio de la paz. Yo creo que en el tema de participación, digamos en particular en política, que supondría que ellos no pagaron un solo día de cárcel, no puede ser, digamos, la puerta de entrada. O sea, arranquemos por ahí. Sino que antes de eso hay que comenzar a hablar de varias cosas. Lo primero es, yo le voy a permitir a usted no pagar un día de cárcel, a cambio de qué, a cambio de que usted tenga las armas, a cambio de que se comprometa a hacer actos de paz, entre otras, que reconozca a las víctimas, que ayude al desminado que está en todos los pueblos, es decir, lo que hay en el país, que reconozca la verdad de los desaparecidos, que efectivamente hay un compromiso de no volver a secuestrar y de liberar a los secuestrados, o dar razón de los secuestrados, que muchas víctimas todavía reclaman como cautivos por parte de las FARC, los secuestros extorsivos. ¿Dónde está la verdad en relación con el tema del narcotráfico, de los narcocultivos? La dejación de las armas. Eso es lo que yo creo que la gente primero quiere escuchar antes de comenzar a hablar de que efectivamente no van a pagar un día de cárcel. Esa posición está más cerca del fiscal, digamos, lo que plantea el fiscal. El fiscal más o menos está diciendo, hay otras formas, hay otros mecanismos, no tiene que ser la cárcel. Eso es lo que está diciendo el fiscal. Sí, pero esa es la consecuencia. Es la consecuencia de una manifestación por parte de la guerrilla de querer hacer la paz y de desarrollar actos de paz. Es que lo que no puede pasar, porque estamos en un proceso de negociación, pero es un proceso de negociación en ambos sentidos. Bueno, pero eso se le puede aplicar a lo que dice el doctor Charly. ¿Qué pasa con los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué pasa con los que han cometido genocidio? Crímenes de guerra. Mina, se le puede decir al señor que ha cometido esos actos, bueno, hagamos lo siguiente, usted cuéntenos eso, verdad, reparación, y no pague cárcel. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso, una vida alternativa. Por una sola razón, porque la primera dificultad que tenía este país frente a la paz era convencer a la guerrilla que les pasó el momento para poder ascender al gobierno a través de las armas. Las etapas de la confrontación violenta contra el Estado también tienen su momento y su dinámica creadora. Y si usted la deja pasar, se diluye la guerrilla y termina en esporádicas confrontaciones inútiles. Ya encontramos que la guerrilla tiene el ánimo de hacer la paz y tenemos que necesariamente dialogar con ellos, que son los contendientes. Es una forma inadecuada pensar que la única forma de ejercer el yuspumiende o el derecho a sancionar sea intramural. Muchas formas existen y tenemos que aceitarlos, colombianos, todos. Y el señor procurador que representa una tendencia decimonónica en la hermenética jurídica tiene que aceitar que para poder hacer la paz tenemos que pagar un precio. Algunos dirían... Sí, tengo que la pausa, pero ya les voy a dar la palabra. Tengo que la pausa. Pero algunos dirían que eso es tragarse unos sapos muy grandes, ¿no? Ustedes me dirán si sí o si no. Hagamos la pausa en 360 y revisamos. En mi condición de representante de la sociedad aclaro que no se puede pensar que los responsables de delitos de lesa humanidad no vayan ni un solo día a la cárcel. Regresamos a 360. Miren, quiero leer más o menos lo que escriben también los televidentes que nos están viendo, algunos de ellos. Carlos Vargas. No hay dinero en el mundo, ni tierras suficientes que le devuelvan a un niño una pierna amputada. Escribe, por ejemplo, Marta Robles. Entonces, los angelitos que hagan servicio social cuiden un asilo, alfabeticen, repartan comida a necesitados. Esta es la percepción que tiene la gente cuando se les dice no van a ir a la cárcel. Por ejemplo, debería de haber más cercanía y respeto con las fuerzas militares y no darles privilegios y respetar a los bandidos de las FARC. Jorge Marcio. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, hay que decir varias cosas. Digamos, en la intervención anterior quedó la idea de que en la comunidad internacional el tema de la lesa humanidad significa que tiene que haber cárcel. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En los eventos en que han habido juicios internacionales por crímenes de lesa humanidad es cuando no hubo respuesta del Estado como en el caso de Yugoslavia como en varios países africanos pero cuando ha habido una verdadera solución del conflicto como podría ser el caso de Sudáfrica nadie se ha metido a perturbar ese proceso de paz. Es que hacer la paz es también una forma de resolver el conflicto. Ahora, que los vamos a premiar es que la única respuesta no puede ser la de la cárcel. Nosotros, esta generación, tenemos un compromiso con las generaciones que vienen y sería iluso pensar que puede hacerse un proceso de paz en el que los acuerdos consisten en que se va a la cárcel. Sobre todo, tenemos que aprender de la terrible situación que sucedió con la ley de justicia y paz donde les dijeron es una prisión transitoria por ocho años y hoy en día, y esto es gravísimo esto no tiene ninguna explicación en el que se ha tratado. Se ha dicho que la prisión de los ocho años se empieza a cortar a partir del momento en que la persona es reconocida dentro del proceso. O sea, hay personas que hoy, ocho años después de entrar en vigencia la ley de justicia y paz ya llevan ocho años en la cárcel sin que su situación se defina luego. No saben cuándo empiezan a cortar los ocho años. ¿Qué es eso? ¿Qué le dice usted a una persona, a unos residentes? Mónica MGB dice Si las FARC no pagan, los paras, las BACRIN los demás van a querer lo mismo. Es decir, lo vamos a tener que ver entonces en otros eventos y en otras concesiones. Si se les dan privilegios a unos se le tendrán que dar a los demás. A ver, ese es uno de los grandes problemas que tiene el marco jurídico para la paz de entrada. Yo quise decir una cosa frente a este punto. O sea, el Estado colombiano no puede renunciar a su derecho de conseguir la paz a través de la vía negociada. O sea, eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? Mire, yo creo que efectivamente hay delitos de la humanidad supremamente delicados. Por eso yo le decía que no puede ser, digamos, de entrada, oiga, usted se va a sentar a negociar con nosotros, bueno, listo, entonces tiene casa, carro, beca, y encima de eso no va a pagar un día de cárcel. ¿Curró en el Congreso? Y curró en el Congreso. De eso no se trata el proceso de negociación. Como estamos en un proceso de negociación, uno lo que sí le pide al gobierno es que no firme cartas en blanco ni cheques en blanco a la guerrilla. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que si efectivamente la guerrilla tiene el interés de hacer la paz con el país, tiene que ponerle la cara al país, tiene que ponerle la cara a las víctimas. Pero segamos eso. Han dicho que no secuestran. Han dicho que las víctimas son ellos. Han dicho que las víctimas son el caso de la gente. Y otro elemento. En esas condiciones la paz no va a funcionar. Han dicho además lo siguiente. Porque la paz funciona. No vamos a pagar un solo día en la cárcel. La paz funciona con verdad, justicia y reparación. Y si ellos no están dispuestos a contar la verdad al país, no pueden esperar del país en ningún caso, digamos, un perdón o un tratamiento benévolo frente a todas sus actuaciones. Mire, doctor Charly, le escribe Pilar Ibáñez, dice lo siguiente. Es verdad que pueden haber penas alternativas, pero penas, no indultos, amnistías a crímenes contra la humanidad. Eso es cierto. Mire, esa es una frase emotiva e impactante, pero no corresponde a la inmensa realidad en el mundo. Si nosotros no nos acercamos a este proceso de paz, con el sentido de que tiene que haber perdón, no hablemos de olvido, hablemos del perdón, no podríamos entender cómo en Centroamérica se acabaron los procesos de confrontación y en el mundo, sino perdonando, haciendo una ley como ocurrió en Argentina, óigame bien, de obedecimiento a la ley de vida que se declaró inconstitucional porque absolvía prácticamente a los militares. Pero aquí también hay que pensar en los militares, hay que decirle a la distinguida dama que nos escribe que mientras unos de los que fueron amnistiados, óigame bien, fueron luego gobernadores y ministros y hoy son alcaldes de Bogotá, hay unos militares condenados apenas infamantes porque participaron en la retoma. Entonces aquí lo que hay que buscar es una cosa muy importante. Primero, el acuerdo de las autoridades. A mí me encanta el debate del procurador que siempre dice cosas extremas, pero mueve la opinión nacional. Pero creo más en un hombre que está actualizado, que es el fiscal que retó esta noche a un debate público, al procurador, y le advierto desde ya que lo derrota. Veamos qué dice el fiscal justamente porque se lo pone sobre la mesa. Hay que pedirles que dejen las armas, pero hay que darles alternativas. Y la alternativa es la participación en política en vez de acudir a los medios violentos para llegar al poder, que acudan a las vías democráticas. ¿Qué dice usted, Armando? Voy a decir una cosa dura que seguramente va a generar una reacción negativa de los televidentes. ¿Por qué? Un proceso de paz implica altos niveles de impunidad. No, 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 no. No poquitos. No poquitos ni medianos. No, altos. Unos altos niveles de impunidad. Y a mi manera de ver, la sociedad, por decirlo de alguna manera, tiene que darse esa pela porque es la única vía para cerrar el ciclo de violencia. Porque el dilema que tenemos, si acogiésemos la opinión contraria, es decir, que por encima de todo debe haber castigo y unas sanciones drásticas con penas privativas de la libertad de no solamente de años, sino de décadas, eso nos va a condenar a prolongar indefinidamente el conflicto y el ciclo de la violencia. Ahora bien, eso no significa que el modelo de la justicia transicional signifique o conduzca a que haya un proceso de reconciliación sin que haya verdad, sin que haya garantía de no repetición, sin que haya una enmienda por parte de quienes estuvieron en armas y cometieron delitos que son repudiables. Pero, 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 la posibilidad de que no haya penas privativas de la libertad significa también unas sanciones que el marco jurídico para la paz insinúa y que el Congreso de la República debe reglamentar. Cuando pensamos hacer este debate, lo primero que pensamos fue no simplemente mirarlo desde el punto de vista de los analistas políticos, de los generales de opinión. Aquí hay dos penalistas y hay dos constitucionalistas. O sea, ustedes conocen perfectamente desde el punto legal lo que esto puede significar. Pero hay un tema de fondo. Usted dice que va a haber una alta dosis de impunidad. O que por lo menos si se quiere llegar a ese camino va a existir esa alta dosis. En el caso del M-19 ¿se dio una alta dosis de impunidad? Sabe que no porque las personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad pagaron años de prisión y quienes no estaban bajo ese rango fueron objeto de unos beneficios penales como cesación de procedimientos por decisión del presidente de la república pero no es cierto que allí hubo un proceso de negociación sin sanciones para los responsables de delitos graves. Pero Armando ¿y por qué ahorita ¿por qué ahora si no? O sea, ¿qué es lo que está cambiando que permite que exista cierta alternatividad penal para estas personas que también han cometido delitos de lesa humanidad? Hay un contexto internacional distinto. Es que en el año 89 cuando se produjo ese proceso de negociación no había corte penal internacional y no había una conciencia como la que tenemos en el mundo actual de que esos crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de un perdón sin condiciones. Hay un contexto histórico totalmente distinto. Lo que hay que aclarar efectivamente son cuáles son las condiciones que permitirían que efectivamente las FARC no pagaran un día de cárcel por los delitos de lesa humanidad. Lo que pasa es que estamos hablando de las condiciones. Por eso yo le digo que no puede ser la puerta de entrada sino que tiene que ser en la mitad o a la salida. Hay una cosa bien importante. Ese fue un primer experimento que hicimos en el año 90 y a decir verdad funcionó. Hubo participación política. No hubo perdón de la sociedad colombiana en la manera en que hoy 20 años después seguimos echando en cara a un pasado guerrillero y esto a personas que ya hoy en día forman parte de la vida política. Pero hay militares que están en la cárcel. Pero además es eso. En la cárcel por el caso de justicia y hay un tema que hay que medicinar. Hay un tema que se olvida. Hay un tema que se olvida. Y es que supongamos que hubiese habido en ese momento una alta dosis de impunidad. Pero hay que decir también que el máximo líder del M-19 fue asesinado. Parecería que las autoridades o quienes estuvieron detrás de ese delito no aceptaron las reglas que vivió el Estado y mataron a quien tuvo la iniciativa. El Estado no las cumplió cuando juzgó a los militares cuando se sentaron reglas nuevas. Señoría, por favor, aquí nos andan asustando con la Corte Penal Internacional y todo el mundo pues hace la presentación. Primero, las decisiones de ella no tienen efectos retroactivos. Van a conocer después de y no antes de. Punto primero. Después de que entró en vigencia. ¿Y cuándo entró en vigencia? 2002. Habrá que mirar los delitos cometidos en los delitos cometidos. ¿Es posible? No, pero no. Pero mire, mire, mire. Le agrego, le agrego. Le escribe Enrique Cortés. Enrique Cortés le escribe. Le dice, mire, fiscal de la Corte Penal Internacional tiene facultades discrecionales para investigar delitos de su competencia artículo 53ER. Sí, pero le vamos a ver que el 2017 es al ingreso a la vigencia de la norma. Punto primero, pero punto dos. Déjeme plantear esto. Es que la situación la estamos tomando de una manera ligera y emotiva y sentimental. Aquí lo que tenemos que es presentar una oposición aparente o una antinomia si ustedes quieren entre la justicia y la paz. El derecho de las víctimas. Primero, todas las víctimas tienen que ser indemnizadas. Cualquiera que sea el recurso que obtengamos para poner la paz de por medio tendremos que indemnizar a la víctima si no se cae. Tengo que ir a la pausa y vamos a cambiar de tema. Pero si lo veo en perspectiva deme sus conclusiones en 15 segundos que es muy poquito tiempo. ¿Usted cree que como va esto como apunta esto el marco jurídico para la paz lo que muchos consideran que es el estatuto de Roma que está firmado y lo que esto significa esto vamos para una reforma constitucional para que se pueda efectuar la reforma la reforma constitucional ya se hizo el congreso tiene que expedir una ley estatutaria que la reglamente y que fije las condiciones para que se produzcan esos beneficios contenidos en la reforma constitucional otro sería el escenario si la corte constitucional la declara inexequible solo una cosa y es que en este proceso tenemos que aprender de los errores del pasado no puede volver a suceder lo que nos pasó con la ley de justicia y paz personas eternamente esperando una solución a su asunto ni lo que pasó con el proceso de paz del M-19 las fuerzas militares en la cárcel y los indios otros indutados eso no volverá a pasar vamos a la pausa porque vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con justicia y tiene que ver como la justicia en Colombia trata casos como el de Pablo Catatumbo y el de Andrés Felipe Arias ya regresamos imagínense la desolación que yo siento cuando llevo 625 días detenido pero al terrorista Pablo Catatumbo la fiscalía le levanta 51 órdenes de captura ese señor es el comandante de un frente guerrillero que acaba de asesinar a cuatro personas con fuego nutrido y sistemático en los municipios de Corinto y Miranda y mientras tanto yo sin un delito y sin estar condenado estoy detenido preventivamente durante 625 días me toca decir que milito en las FARC a ver si me va mejor lo único que pido es que me dejen defender en libertad regresamos a 360 grados aquí hay dos temas muy importantes y sé que del otro ustedes quieren hacer todavía pero antes de que lo hagamos esas declaraciones de Andrés Felipe Arias señor Francisco Bernante ¿cómo las ve usted cuando uno dice y cojo la última frase lo único que pido es que me dejen defenderme en libertad algo que ya debatimos en esta mesa pero también me va a tocar decir que milito en las FARC a ver si me va mejor ¿usted cómo ve eso? no la realidad es que el sistema penal colombiano es bastante vergonzoso es un sistema penal inexplicable y lo que dice el ministro Andrés Felipe Arias es absolutamente cierto no solamente en cuanto a lo absurdo de lo prolongado de una detención preventiva en un caso respecto del cual no ha sido aún juzgado y sobre el cual se presume su inocencia sino sobre el hecho de que claramente personas que han cometido verdaderos delitos con todas las afectaciones posibles hoy en día estén paseándose por cuenta de nuestros impuestos en La Habana que es un poco el mismo caso de nuestros militares que entregaron y despusieron su vida en el Palacio de Justicia y en muchos otros casos que tristeza el caso de General Luzcate y preso y viendo a estos tipos en La Habana pero ese es el sistema penal expenden operaciones militares para sacarlas en avión privado y llevarlos a... y en el caso de la ley de Justicia 8 años como máximo para una pena yo celebro un contrato indebido 40 años que es esto esa es el la situación concreta de la honda crisis que vive el sistema penal acusatorio aquí hay unos funcionarios que se llaman fiscales cuya única función es acusar aquí vemos el fiscal general ya diciendo en una marcha en una marcha por la paz diciendo que lo que hay es que indultar no acusarse de indultar pero permítame para el punto anterior el temor a la reforma que hay que hacer necesariamente a la corrupción usted sí cree en la reforma usted sí cree en la reforma usted sí cree en la derecha viene ahora el aparato digamos reglamentario pero para los que sufren de temor sobre estos problemas de la paz porque han sufrido en carne propia el inmenso dolor de la pérdida de un pariente por ejemplo que tenemos que entenderlo tiene que aceptar dos cosas viene una decisión de la corte constitucional que va a pronunciar una decisión de constitucionalidad que forma parte de la propia carta y va a definir si son constitucionales o no los nuevos aparatos que han inventado y dos fundamental viene necesariamente una aprobación por parte del pueblo colombiano mediante un referéndum un plebiscito o una asamblea nacional constituyente y ahí habrá la oportunidad para el gran debate de todos los colombianos en un país que le encanta el debate hasta entre los empleados públicos sobre todo aquí en esa mesa y entonces sabremos nosotros si es aprobado o improbado por un referéndum que tiene efecto obligatorio para todos mire lo que le escribe Colombia a su mesa le dice estas personas no eran los que más se quejaban de la impunidad con los paras no ponían el grito en el cielo y ahora quieren impunidad para su arc es que a ver yo le decía ahorita a mí me gusta el debate por lo siguiente el marco jurídico para la paz se aprobó el año pasado fue una reforma constitucional fueron ocho debates y si usted se da cuenta hay muchas personas que no saben qué es lo que dice el marco jurídico para la paz el problema es que el marco jurídico para la paz establece que efectivamente hay la posibilidad de dar penas alternativas incluso alitos de lesa humanidad eso es lo que dice la constitución política en ese momento yo particularmente no creo que la corte constitucional vaya a dejar sin tocar esa reforma constitucional yo creo que la corte es decir es un sapo demasiado grande permitir procesos de paz con delitos de lesa humanidad incluidos y favorecer a estas personas que han cometido esos delitos sin un día de cárcel entonces la gente obviamente está absolutamente sorprendida por qué es esto y yo creo que en particular la corte o sea es decir la corte constitucional ha tumbado actos legislativos por mucho menos que eso diciendo que sustituyen la constitución yo creo que acá hacer tomar una decisión de este tipo de evitar que muchas personas de esas que han cometido delitos de la humanidad no pagan un día de cárcel no es una decisión que tenga el congreso de la república de forma autónoma autónoma bueno ahí hay un punto volvamos sobre lo otro porque tenemos dos temas y sobre este segundo me interesa hablarlo en perspectiva señor Pablo Catatumbo 41 procesos activos activos incluye secuestro terrorismo homicidio reclutamiento todo el único penal bueno ahí está todo incendio en este momento está en Cuba está en la mesa de negociaciones o estará tomando mojitos o yo sé que está está en Cuba el señor Andrés Felipe Arias 21 meses detenido es un peligro para la sociedad según la fiscalía porque puede usar el twitter aquí todos somos un peligro para la sociedad porque creo que todos tenemos twitter usted y yo somos un gran peligro yo me considero yo sobre eso quiero decir dos cosas por eso le lanzo la pregunta la primera cosa es que no la primera cosa es que yo si creo que es injustificable que una persona esté 21 meses detenida en forma preventiva sin que se resuelva su situación jurídica no solamente para Andrés Felipe Arias cualquier colombiano sino para cualquier ahora bien la frase con la cual pone en evidencia digamos su inconformidad con la administración de justicia me parece absolutamente desafortunada me parece desafortunada porque desde mi perspectiva los delitos por los cuales ha sido acusado Andrés Felipe Arias tienen una gravedad similar a los que cometieron o han cometido esas personas personas que tienen 41 órdenes de captura y están siendo acusados de terroristas yo quiero recordarle a los televidentes que Andrés Felipe Arias fue enjuiciado por el escándalo de agroingreso seguro de miles de millones de pesos obsequiados a familias de abolengo de poder que financiaron la campaña de la reelección presidencial y su propia campaña presidencial sin ningún control entonces decir que un terrorista estás siendo objeto de un tratamiento benéfico por parte del estado en desmedro de él que es un ciudadano de bien que ha respetado las instituciones es una exageración porque tan grave es quien ataca las instituciones con las armas a quienes utilizan desde las instituciones el poder en su beneficio yo si quisiera hacer una claridad el señor Andrés Felipe Arias está detenido preventivamente por unos hechos respecto de los cuales apenas se está iniciando el juicio luego no es correcto decir que el señor ha sido juiciado segundo se le está cuestionando la celebración de un contrato ni más ni más que con la organización de estados americanos contrato que se celebra una y otra vez tercero las personas que lo engañaron eso no es cierto porque el procurador general el procurador general de la nación lo inhabilitó por 16 años el procurador Ordóñez lo inhabilitó por 16 años y el señor utilizó su poder para manipular los testigos que el fin en el tránsito es la responsabilidad penal otra cosa es la responsabilidad disciplinaria si el señor fue un mal funcionario pues ahí tiene su mal funcionario no ahí tendrá su responsabilidad utilizo los recursos públicos en veneno en este momento no hay una condena eso es más que un mal funcionario en este momento no hay una sola condena al señor no le han permitido defenderse lleva todo el tiempo 21 meses privado de la libertad yo sí tengo que rechazar profundamente que usted puede equiparar en un lado Andrés Felipe Arias con Pablo Catatumbo lo que es terriblemente injusto desproporcionado y arbitrario es que uno pague en medida cautelar más de dos años sin que le definan si es o no responsable de la conducta que se investiga punto primero lo que es doblemente injusto es que a Bernardo Moreno que estaba recluido también durante dos años le dijeron como ya usted practicó las pruebas ya no puede perturbar la marcha de la justicia y entonces le revocamos la medida detentiva al señor Arias le quedan 14 pruebas para practicar cuánto tiempo necesita la jurisdicción penal colombiana para practicar las 14 pruebas y le toca permanecer detenido él calcula él calcula él calcula que puede ser dos años y más por eso yo digo que lamento que la justicia no funcione adecuadamente en este caso y que esté detenido preventivamente por un lapso de tiempo tan largo esa es una discusión sobre la cual ningún colombiano cree que está en contra le escribe lo siguiente dice es falso él no ha sido condenado lo primero que le dicen y el supuesto escándalo se resume en personas que obtuvieron más recursos que si fueron invertidos en el campo y además devolvieron los dineros es que lo engañaron y así lo confesaron ahora vuelvo porque el tema el tema es un tema donde la fiscalía tendrá que aportar pruebas materia eso es un juicio el tema es el señor lleva 21 meses detenido ustedes me dirán a una pregunta muy puntual es un peligro para la sociedad no nunca una persona con esa trayectoria con esa inteligencia con quien se puede o no estar de acuerdo como representa este señor la libertad de este señor en que pone en peligro la comunidad hay que decirlo no el peligro es un peligro para la comunidad es un peligro para la comunidad el criterio es la gravedad de los delitos por eso la fiscalía no hace una imputación de menos de 10 delitos por persona para meterle el cuento el peligro tengo que hacer la pausa tengo que hacer la pausa esta que se habla y aquí también vamos a la pausa y ya regresamos regresamos a 360 grados y pues el debate ya está planteado ahora yo les pregunto le decía a Francisco Bernardo es Andrés Felipe Arias un peligro para la sociedad usted que me dice y también te lo tengo que preguntarte una vez para aprovechar el tiempo o es Pablo Catatumbo un peligro para la sociedad ¿cuál de los dos es un peligro para la sociedad? yo creo que la pregunta yo la cambiaría un poco yo le diría a usted ¿hay en Colombia presunción de inocencia? no eso se acaba en mucho tiempo entonces dos ¿hay en Colombia derecho a un juicio pronto y justo? no nunca lo había entonces si esos derechos en Colombia existen yo realmente lo que no entiendo es porque Andrés Felipe o su grupo de abogados no ha puesto una tutela para que eso llegue a la corte constitucional a ver si es que la corte constitucional va a pensar en este momento que efectivamente él puede estar privado de la libertad durante todo este tiempo pero si el argumento que da la fiscalía yo se lo pregunto fácilmente un argumento uno de los que dio la última vez el señor fiscal porque ese tema lo tratamos y lo debatimos en esta mesa es que es un peligro para la sociedad porque puede usar el Twitter esto no lo digo yo esto lo dice esto lo dice la fiscalía cuando esos argumentos son tenidos en cuenta son presentados primero y son válidos y tenidos en cuenta uno que puede esperar el tema psíquico también puede funcionar por ejemplo como lo ha dicho el propio Andrés Felipe Arias es decir tengo poderes psíquicos y eso puede influenciar en el proceso Hassan es que más allá de los elementos jurídicos más allá de los elementos jurídicos de este proceso este es un proceso político es un proceso mediático yo creo que hay que ubicar esa cosa que ha señalado Andrés Felipe Arias hay que ubicarlas en su contexto yo repito lamento que esté detenido de manera preventiva por tanto tiempo lo ideal y lo justo es que se resuelva su situación jurídica en un término prudencial pero lamento igualmente la frase efectista que utilizó porque si él quiere compararse con Pablo Catatumbo que es lo que presumo que él quiso decir pues a mí desde el punto de vista de sus responsabilidades del Estado sus conductas me parecen tan graves como las de los terroristas y vamos a eso porque es que no es poca cosa pero si es igual de grave es igual de grave que es muy grave en el caso de que a él lo lleguen a condenar vamos por partes vamos por partes a él no lo han condenado en el caso de que lo lleguen a condenar que le comprueben todo lo que usted está diciendo que hasta el momento no se ha dado que es muy grave es igual de grave eso al asesinato al secuestro al reclutamiento de niños o a la bomba del clonogal eso es igual de grave no es igual de grave el Estado le da un tratamiento punitivo distinto con penas dosificadas de naturaleza diferente porque se trata de enfrentar delitos que tienen un contexto histórico diferente yo quiero hacer este agregado esta onda crisis que plantea la frase efectista como dice el colega aquí el ex ministro tiene que ver con una infinita perturbación que tiene el proceso penal nuevo con la aparición de los jueces de garantías el mismo juez que lo declaró óigame bien a Arias como un peligro para la sociedad porque se había doctorado en economía porque era decano de una facultad de economía porque podía perturbar la práctica de las pruebas en esas mismas condiciones en el día de hoy se mantuvo la libertad del director de estupefacientes que se llevó cualquier cantidad de dineros que ese es un peligro permanente porque estimula una serie de venganzas personales inclusive entonces usted cree lo que está diciendo Juan Carlos Lanchero dice que hay un tema político por supuesto que todo lo que tiene que ver con la justicia es posible o sea que no es no es sencillamente un tema material probatorio o que sea un peligro para la sociedad sencillamente que ese señor es un olivista pura sangre hay que tenerlo preso pero miren es que hay que tener sentido de las proporciones entonces al jefe que estamos diciendo hoy de estupefacientes le declararon íncrito y períncrito ciudadano colombiano y al otro que se llevó la mitad que ya tiene principio oícame de acuerdo con la fiscalía entonces le aplicaron el internamiento porque era sumamente peligroso en igualdad de condiciones el que se llevó menos del dinero nacional está óigame intramural y el que se llevó el mal a mayor parte está gozando del pleno de libertad Colombia realismo mágico aquí pasa de todo hay una versión perdóneme hay una versión que me parece que es unilateral digamos por qué razón se le negó la libertad al exministro área si los penalistas me corrigen se le negó la libertad provisional porque utilizó una serie de mecanismos para tratar de amañar las pruebas en el proceso ante la corte suprema eso no lo discuto del hace cuanto eso no lo discuto del hace cuanto la razón que dieron las autoridades judiciales el que intentó manipular la administración perdóneme y por eso se le negó la libertad les hago una acotación que me parece importante dentro del debate porque nos escribe por ejemplo Jonathan Smith y eso es un dato que tiene relevancia en el debate Pablo Catatumbo fue sancionado por las FARC fue las FARC la propia FARC dijo porque hoy es el 12 aniversario de lo que fue la masacre que se hicieron por los diputados del Valle el secuestro el secuestro el correcto y luego fueron ejecutados pero eso es de 12 años del secuestro Catatumbo fue dentro de las FARC responsabilizado por ese año el señor está en La Habana en este momento si tranquilo está en La Habana pero digamos que son procesos diferentes si son distintos son distintos un proceso de negociación de un líder guerrillero que tiene a su cargo un montón de hombres están terminando discutiendo su gran terminación digamos que el conflicto armado en Colombia esto pone con un ítem Andrés Felipe Járez en su frase él es el que se compara si se me tocaría la comparación puede ser desarmada una razón muy importante la primera gran claudicación de la FARC es que aceptaron que no puede acceder al poder por la vía militar esa ya es una gran sanción que todavía se dispone a negociar antes de que sea demasiado tarde las condiciones las va a poner primero el gobierno y luego los colombianos que votarán eso esperamos eso esperamos y tiene que darse porque si hay un referéndum ya hay mayoría con esa prueba ha terminado el proceso tenemos sus conclusiones en 20 segundos conectando lo uno y lo otro pues el señor Andrés Felipe ahora sí tiene razón a él le han dilatado el proceso lo han considerado un peligro para la comunidad le han negado la libertad todo lo que ha sucedido y se expone a una condena elevadísima mientras que los señores de la falta de acuerdo con lo que veníamos hablando sí pueden resultar ocupando escaños en el congreso esta es una justicia absurda absurda deme sus conclusiones en 20 segundos también porque se nos acabó el tiempo yo creo que es un argumento muy efectista decir que al uno que se ha portado bien lo están tratando mal y los otros que han sido unos criminales de guerra lo están tratando bien el fenómeno del conflicto armado en Colombia tiene una naturaleza específica y hay unos mecanismos para solucionar ese tema hacer una extrapolación y una comparación de las situaciones por fuera de ese contexto me parece que es un argumento muy importante ahí están las dos posiciones me hubiera gustado hablarles a ustedes también tiempo pero se nos acabó entonces prefiero que queden las dos posiciones sobre la mesa a ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos de nuevo mañana aquí en 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima ¡Gracias!